No veo como que haya cosas súper guays, creo que puede funcionar, pero me da la sensación de que es como café para muy cafeteros, que tienes realmente que confiar mucho en el producto para seguir viéndolo cada semana y no perderte uno, porque realmente te pierdes uno y a lo mejor te pierdes mil y una cosas porque no paran de pasar segmentos, pero en líneas generales, si te paras a reflexionar, dices bueno, pues me he perdido una semana. No pasa nada porque este luchador no va a ser un luchador que cambie nada, todavía queda mucho tiempo. Y esto es lo bueno y esto es lo malo de tener una marca de desarrollo, que lo bueno era que había un montón de gente nueva que la podía partir y lo estaba haciendo y podían ser interesantes para el roster principal, Tiffany Stratos sin ir más lejos, que sube y la parte, y luego por otra parte te quedas flojo con gente que tiene menos talento, pero es evidente, es normal. Y yo fíjate una cosa que, yo lo que has dicho no estoy de acuerdo, a mí sí me gusta esta historia de Tri Williams y Carmelo Hayes, es la historia que más me gusta, junto con Roxanne Pérez es la historia que más me gusta, tampoco es que haya muchas, para Stan and Deliver también te digo. A mí, no sé exactamente lo que más me hace desconectar, pero es quizá que para mí lo han alargado demasiado y yo ya he desconectado, hace ya unas semanitas, me está costando. Tri Williams sigue estando súper over y lo acepto, pero es como que de golpe Carmelo ha cambiado para mí demasiado, ya no reconozco a Carmelo y esto a veces me da un poquito de rabia. Es que te juro, lo del cuerpo de seguridad me parece algo como muy prototípico del Gresling, es como, hostia, si es un Carmelo que era el número uno y confía mucho en sí mismo, no necesita un cuerpo de seguridad para contra Tri Williams. Tri Williams está por debajo de él. Sí, pero también te digo, quizá esto ayuda a crecer a los luchadores, vamos a aprovechar el impulso de las grandes estrellas, quizá eso para mí es un punto positivo, porque oye, mira, he intentado hacer un ejercicio de investigación, yo creo que sin éxito, y me da la sensación de que Tyson Dupont y había otro nombre que era Igwe, que son de NXT Level Up, forman parte de ese equipo, el encapuchado, no sé quién es, pero efectivamente estoy enfermo, sí. Entonces, quizá puedes sacar algo interesante de ahí, quizá puedes sacar algo interesante de ahí, y yo creo que este combate tiene que ser sin duda el main event de Star and Deliver, o sea, creo que no hay otro combate que deba ser el main event más que este. Sí, en ese sentido sí, pero por la historia que es que la más, o sea, si el main event es Ilia contra Tony, tal y como nos lo están construyendo, que esta semana Ilia ha aparecido en el Titan Drone, ni siquiera tuvieron otro care o algo, se ve que sí que se quedó, lo que dije, que se quedó en el puente ahí perdido, pues sí, ha tenido tiempo de pensar y tal. La semana que viene se va a enfrentar a Stax, pero es que aún creo que Tony D está en construcción, está en este nuevo Tony D, y tampoco, o sea, sí, ahora lleva traje, ahora va como más guapo, Luca Crucifino ahora es su consigliere, pero es que me falta chicha para la historia con Ilia, o sea, sí que tendría que ser el main event, pero porque es lo que dices tú también, tampoco es que tengamos muchas historias de cara a Star and Deliver, más allá también de Roxanne, Laira que me está gustando lo que se ha hecho en contra de un Paxley, con Laira no acabo de conectar, pero con lo que estoy all in es con el Hilton de Roxanne, porque es que le, ¿quién lo iba a decir? Le pega, pero perfecto, o sea, y encima, ahora que su finisher es más el crossface, y es más de hacer la sumisión, y cómo vende la rabia, cómo vende la viciousness, ¿cómo se diría esto? Sí, 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 te he entendido, es decir, que va al 100%, que tiene una garra y una fuerza tremebunda, sí, 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 yo estoy contigo, y Roxanne Pérez me gusta mucho, creo que va a ser uno de los grandes nombres también de cara a Star and Deliver, y luego hay otro combate que todavía no se ha confirmado que es oficioso, Obafemi, Dijak, Josh Briggs, cuidado con ese enfrentamiento, para el sábado por la mañana del WrestleMania, porque pinta verdaderamente bien ese combate, yo veo a Obafemi muy bien adaptado a todas las circunstancias, lo veo cómodo, veo que tanto en el micro como en los segmentos, como en los combates, funciona, y quizás se precipitó WWE dando el título norteamericano, pues quizás sí, ha sido un escaparate, y hay algunos que lo aprovechan, otros que no, Obafemi creo que al menos lo está aprovechando, y tiene pinta de ser un buen combate. Y además con el North American no me importa que prueben estas cosas, quiero decir, yo soy de los defensores del reinado de Leon Raff, es como, tiene que ser un título, por lo que dices tú, que para darle un poco de spotlight, de ese foco, a alguien un poquito más nuevo, o incluso a alguien a quien le quieres dar una historia, pero claro, no lo vas a hacer con el título de NXT, el título principal, obviamente. Y es que te diré más, esta promo fue, o sea, me gustó porque los vi como hablando bastante coloquial, coloquial en el sentido de, no parecía una promo, parecía que estuviesen hablando como en la calle, normal y corriente. Pero los tres tenían, o sea, creo que ha sido Dijak que normalmente las promos a veces es un poco así, me gustó como lo hizo, y lo que dices tú, o sea, como enfrentamiento, puede ser bastante brutal. Josh Briggs, a ti te ha ganado el corazón, me parece, en estos meses desde el Iron Survivor, y me sale mal por Brooks Jensen que se quede fuera, no sé si a lo mejor van a hacer alguna cosa de añadir a alguien más y hacer un multiman, porque esto les gusta mucho también a NXT y tal, pero si es un triple threat con estos tres, además lo bueno es que si tienen un triple threat con dos personas más experimentadas, quizá las carencias de Obafemi que pueda tener, las puedes esconder mejor, así que win, 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 totalmente. Luego si hay que destacar algo, quizá sería Riley Osborne, lo veo un poco encasillado en Chase U, no creo que tenga mucho recorrido, pero es un excelente luchador, ya lo vimos en NXT UK, es un excelente luchador que me recuerda demasiado a Evan Bourne, demasiado, o sea, lo veo y mi cabeza se retrotrae a diez años atrás, ¿sabes? Es alucinante. Y luego, lo que me gusta evidentemente es lo que pasa en la división tag, que si bien no es demasiado importante y nunca lo ha sido para WWE, tener a equipos de la talla de Nathan Fraser, de Axiom, bueno, de OC, para quien lo quiera ver, y luego pues tienes ahí a Bron Breaker, tienes a Baron Corbin, veremos si la semana que viene se mete a Alpha Academy, pero también podemos tener buen combate para stand and deliver de, en este caso, la división por parejas. Tal cual, tal cual. O sea, y quiero decir una cosa, que es lo bueno que es Axiom, y ya sabéis que nos lo queremos mucho, obviamente, pero hay un spot que mucha gente ha sacado, que es, hay un momento que se ponen a hacer suicide dives y casi se come la mesa, y lo genial es que vuelve a hacer un dive y ves como, viendo ya, habiendo visto la distancia, corrige en el momento para no hacer, o sea, es que es buenísimo, pero es que este combate, lo que decía antes, yo tenía mucho miedo de, ay, no van a poder llegar, van a hacer algo, y ese momento del Golden Ratio, así, en el final, a Charlie Dempsey, de la nada, espectacular. Hagamos, si quieres, manifestamos un poquito, porque me, espero que no lo hagan, porque normalmente cuando viene gente a NXT, que es del main roster, no ganan los títulos tan temprano, pero, tenemos claro que Brom Breaker y Baron Corbin, si ha concreto a quien sea, van a perder a stand and deliver, esto lo sabemos. Bueno, espérate, eh, cuidado, eh, porque están, están jugando a nivel dual, normalmente, eh, Brom Breaker forma parte de SmackDown y lo tienes ahí luchando, eh, ya veremos. Yo he pensado que estaría en este WrestleMania Breaker, eh, pero como le han dado este título por parejas, pero están en los dos sitios, eh, a mí no me sorprendería, yo me lo creo todo de NXT, a estas alturas. Sí, esto podría ser, pero ya que estamos, y el episodio que pasa por Valladolid, eh, si alguien tiene que llegar a esa final, eh, tienen que ser Action y Nathan Fraser, evidentemente, por mucho que me quiera, a Tosawa y a Otis, que creo que podrían dar un combate muy divertido, pero, eh, ya tenemos a Corbin ahí, no creo que necesitemos a tres personas del main roster en stand and deliver, enviamos a Otis a Bloodsport, o algo así, yo que sé, una, una, una cosa de estas, ¿no? Ojalá. Eh, ya sí que haga algo de crossover ya, por ejemplo, pero, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, me, llevamos unos meses que la división de parejas está haciendo, y por fin, ver un poquito de foco, yo estoy muy contento, muy contento. Sí, como siempre, luces y sombras en estas últimas semanas de NXT, ¿no? ¿No? Ensalzando también lo bueno, evidentemente, con algunas reticencias que tenemos, porque es, es, está claro que no puede ser un show estratosférico como lo era hace seis, siete meses, que parecía que era el mejor show del universo, ¿no? Semanalmente, entonces a Shawn Michaels, pues hay que darle también un poquito de cancha en ese sentido, ¿no? Así que... ¡Suscríbete al canal!